¡Gracias! 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 Es María la Blanca Paloma, con esta música hermosa dedicada a nuestra madre, ha realizado su ingreso profesional María Auxiliadora desde la Zona 12 de la Ciudad de Guatemala. En estos momentos, se le ha retirado el plástico que tuvo ella en su protección para este ingreso profesional. La Colonia, algún restaurante, en este momento, se le retirará el plástico protector por la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!